Mi gente, sean todos bienvenidos a esta huevonada nuevamente Mi nombre es Isaías Peco, como ustedes ya saben Y el día de hoy les vengo a enseñar a hacer un maquillaje de Halloween Los voy a llevar desde esto hasta esto Toma Inferno 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.